Nadie quiere compartir comisión, pero todos queremos crecer y tener negocios exitosos. Pues déjame decirte que en mi caso, invertir en referidos y trabajar en equipo han sido claves en el éxito que he tenido. Si quieres saber cómo trabajar con referimientos, este video es para ti. Un referimiento es el acto de un agente inmobiliario que recomienda o refiere a un cliente potencial a otro agente inmobiliario. Este tipo de transacción se lleva a cabo cuando un agente que puede no tener la capacidad o la especialización para atender las necesidades específicas de un cliente o que vive en otro país o estado, entonces remite a ese cliente a otro agente que sí pueda ayudar. Cuando un agente inmobiliario realiza un referimiento y el cliente realiza una transacción exitosa, el agente que hizo la referencia suele recibir una compensación económica por parte del agente que completó la transacción. Esta compensación, conocida como comisión por referimiento o honorarios de referimientos, es una forma de reconocimiento y recompensa por la conexión exitosa entre el agente y el cliente. En los 10 años que tengo como agente inmobiliario, he visto señores de todo en el mundo de referimientos. Personas que han sido estafadas porque no se les paga el referimiento, personas que les brindan todo, o sea, te voy a dar más comisión que la otra persona, tenemos los mejores proyectos y al final, señores, ¿saben qué? El cliente no los atiende bien, no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia y queda el referidor, queda muy mal. Aquí te voy a dar tres tips si quieres empezar a trabajar con referimientos. Número uno, identifica una lista de personas, preséntales tus proyectos, manténlos informados para que puedan sentir tu apoyo y soporte. Número dos, señores, todo por escrito, súper claro, tengan ya algo preestablecido, donde se puedan cubrir ambas partes y todo sea muy transparente. Número tres, establece un sistema de protección de ese cliente. Tu CRM es clave allí porque debes poder rápidamente identificar de dónde salió ese cliente, quién te lo refirió. Experiencias. Hemos tenido muchas experiencias y de verdad algo que nos ha caracterizado es que cuando un agente refiere a un cliente, como les dije, eso queda en el sistema y podemos buscar y encontrar quién refirió, cuándo lo refirió y no importa si pasó seis meses o pasó un año, tienen la garantía, la seguridad de que ese referimiento se les va a pagar. Y eso ha sido clave porque tú no puedes cambiar ya un contrato, un acuerdo que se haya firmado. Creo que es importante mantener tu palabra y que todo se haga de una forma transparente y con mucha ética. Y eso ha sido, como lo dije, clave para mi negocio. Y yo sé que muchas personas dicen yo quiero ganármelo todo, yo prefiero hacerlo yo a la distancia. ¿Sabes qué? El cliente merece más que eso. El cliente merece respeto, merece que lo atienda un profesional del lugar donde esté comprando, que tenga la experiencia, porque a veces por ganártelo todo, pierdes al cliente. Si tú te identificaste con este video y quieres empezar, sigue esos tips que te dejé y vas a ver cómo tu negocio va a florecer y se va a multiplicar. Y puede ser algo de doble vía, no solamente que te miren a ti, sino que también tú puedas referir con alguien que tenga todas estas cualidades y que tengan todo bien claro. Así que eso tengo para decirte. Ha sido una clave. Le doy gracias al Señor porque he podido trabajar con muchas personas. Este sistema de referimiento que ya tengo llevando en mi negocio por 10 años ha sido de bendición, no solamente para mí, sino para la persona que recibe del otro lado. Porque tú no sabes qué situación está pasando esa otra persona y que tú lo puedes sorprender con este tipo de referimientos que puede cambiar el curso de su vida. Así que si te queda alguna duda y tienes una pregunta, aquí déjalo en los comentarios. Y además quiero saber cómo ha sido tu experiencia como agente inmobiliario refiriendo a otros agentes. Cómo te ha ido y cómo tus clientes se han sentido. Quiero leerlos, así que si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bendiciones.